señor presidente en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales necesitamos su ayuda doctor que en ese asunto tendrá que esperar no puede esperar usted tiene un problema y yo 101 será en selma selma la película que os recomendamos maltratada por los oscar unos oscar que han sido blancos y que además han sido de hombres pero selma es una película negra sobre negros y dirigida por una mujer abba duverney aquí será la siguiente gran batalla selma es perfecta y están listos doctor king te lo juro ese blanquito sabe pegar nos narra la vida y el testimonio de martin luther king importante predicador de la no violencia que logró transformar a los estados unidos en la unión de toda la población negra tiene seguidores selma cuenta la historia de distintas marchas que se organizaron desde esta ciudad hasta montgomery precisamente para reivindicar el derecho de la población negra a ejercer su voto sé que no incita a la violencia lo que necesito saber es que se propone hacer martin luther king después señor presidente el doctor quien está aquí la gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos están intentando confundirte que no se trata solamente de una acción de martin king sino que se trata sobre todo de una acción de toda la población negra y las distintas organizaciones que luchan por sus derechos y por su dignidad en medio de imágenes de opresiones de dificultades y de vejaciones aparece la fuerza de los que intentan cambiar la historia martin luther king cambió la historia por eso os recomendamos ver esta película que emociona y cambia también la forma de ver el mundo estas imágenes están dando la vuelta al mundo haremos una manifestación multitudinaria blancos negros y todo el que quiera venida selma oí que estaban agrediendo a gente inocente no podía quedarme de brazos cruzados eso parece un ejército mis ojos han visto la gloria la gloria la gloria aleluya que pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta las planes puras cruzados la bomba